Muy buenos días, presentamos esta mañana la XXV ya edición del Certamen de Comedias de la Palma, que además lleva el nombre de una gran persona y amante del teatro que participó durante muchos años y organizó este certamen y que siempre recordaremos, Pedro Marcos Esparza. Un certamen nacional que reúne a grupos tanto cartageneros como del resto de la región y también de otros lugares de España, Sevilla, Santomera y Cartagena, se unirán durante los días del certamen del 11 al 26 de febrero. Y como siempre habrá una gala de entrega de premios que será el día 25 y la clausura que será a cargo del grupo que organiza, del grupo de teatro palmesano Ahora Teatro, con su musical que está teniendo mucho éxito en un lugar de la mancha. Una vez más podremos disfrutar y reír con las comedias en el Centro Cívico de la Palma, algo que además hace mucha falta, es lo que más me gusta de este certamen, que se centra en la comedia y en hacernos pasar un buen rato de teatro en el Centro Cívico de allí, de la Diputación de La Palma. Para detallar toda la programación y la organización del certamen, que es mejor que ellos, el actual presidente y también de la organización de Ahora Teatro y además también actriz y actor, que me acompañan esta mañana, Antonio Vaquero y Marta de Ramos, que nos dirán toda la organización de este certamen. Muchas gracias. Buenos días. Una vez más nos reunimos para presentar una nueva edición de nuestro Certamen de Comedias de La Palma. Este año celebramos nuestro XXV Certamen de Comedias, Pedro Marcos Esparza. Con motivo de este aniversario, el próximo 25 de febrero, festejaremos en una gala especial llena de sorpresas la magia del teatro. Será una noche para compartir vivencias y ausencias, para abrazar a los amigos, para regalar besos con sabor a carcajada. En definitiva, será una noche mágica para conmemorar lo que más nos gusta hacer, teatro. Contamos, como siempre, con el cartel de Pedro Diego Pérez Casanova, tanto en el certamen como el de nuestra obra. Además, este año tendremos tres obras a concursos venidas, desde Cartagena, Sevilla, Santomé la Murcia, los días 17, 18 y 19 de febrero. El día 11 comenzaremos con nuestro Certamen, con la obra Actriz o Artista, por un día y para toda la vida, a beneficio de Cáritas La Palma. Los días 24 y 26 de febrero, tras el éxito obtenido ahora teatro, volvemos con nuestro musical en un lugar de la mancha. Y a continuación, mi compañera les dará todas las informaciones necesarias para la reserva de entradas. Buenos días. Bueno, pues para reservar entradas, pues como cada año, el número de teléfono es 639-7153-64. También tienen toda la información en nuestra página de Facebook, Asociación Cultural Ahora Teatro. Y bueno, pues el precio es de 7 euros la entrada. Únicamente en la gala de nuestro 25 aniversario es entrada gratuita hasta completar aforo. Entonces, recomendamos, porque creemos que esto va a ser mucha afluencia de público y como es gratuito, pues que la gente vaya un poquito antes para poder coger sitio. Y nada más, esperamos que sea... Es nuestro 25 aniversario, estamos felices y muy emocionados. Y bueno, pues como decía mi compañero y como nos decía David, nosotros también aportamos nuestro musical, que tanto éxito ha tenido y deseamos que el público palmesano y el público de Cartagena y de la región, que también acude a vernos, disfrute. Así que nada, ¡viva el teatro!